Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí Y me entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí No, 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 yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me siento sin desocotar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte Pues otro día más no hay nada que hacer Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí ¿Qué tengo que decirte? No, 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 no siempre Para que no te vayas Oh, no Hazme un favor y dime Es imposible, no, 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 ¿qué tengo que decirte? ¿Para qué no estoy tan cansado? Ya, ya no cuento más, ya no sé por si beso corta, otro día más sin verte. Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución. Otro día más sin verte. Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución. No sé por qué, dime por qué, ya, ya no puedo más. No es imposible sin soportar, otro día más sin verte. Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución. Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución. Te va a hacer la concha de tu madre, morro. Hola, el cartel original. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos volando a su pista.